Este canal, estoy grabando para Nico Josué Armi, GVC. Estamos acá desde Fraijanes de Alajuela. Pueden observar la exuberante naturaleza, un clima riquísimo. Una zona de camping, buenas para la supervivencia. Allá en mi fondo pueden ver la cantidad de árboles, riquezas naturales. Para los chicos, allá va mi hijo, para la zona de juegos. Acá al fondo tienen a mi madre. Estamos explorando nuestra naturaleza acá en Costa Rica. Espero que les guste el video. Aquellos amantes de la supervivencia y de los artículos militares. Ahí no sé si pueden ver el bulto de asalto en digital. Se suscriban al canal, esto es Nico Josué Armi USA. Escuchen. Escuchen los truenos. Esto es algo impresionante. Esto es algo hermoso. A mí me encanta la naturaleza. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con supervivencia. Todo lo que tenga que ver con acampar. Tengo equipo. Tengo cualquier cantidad de instrumentos para acampar. Militares, de todo. Tiendas, shelter hub, bolsas de dormir, sleeping, BB cover, de todo. Ahí después les voy a traer un video acampando totalmente en la naturaleza. Muchas gracias. Suscríbanse al canal. Esto es Nico Josué Armi USA.